¿Eso cómo es? ¿Ese quién es? ¿El Jhonan? Sí, el Chori y el Jhonan ahí, cociclados ahí, pero qué pin, qué pan, qué puto. Díselo, díselo a ese. Mirando pa'l Max Tenter, ahí, uff. ¡Jajajaja! 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 ¡Has visto un vídeo! ¡Jajaja! ¡Has visto el Max Tenter! ¡Nemaraco! ¡Patada, coge con patada! ¡El Jhonan no sabe! ¡El Jhonan no sabe hacer esa patada! ¡Hala, hazla! ¡Voladora! ¡Sí! ¡Bam! ¡Jajaja! ¡Ya está! ¡Venga, abrón! ¡No subas al YouTube, hijo de puta! ¡Jajajaja! ¡Tranquilo! ¡Va a estar en otro sitio! ¡Que me...